Mientras unos andan con la más tecnológica o la más cara, a Héctor lo conocen en Santa Ana por su gusto o por las viejitas. Héctor, Aguilar, siempre con bicicletas viejas. Qué buena, yo la quiero esa. Siempre lo vemos pasando con bicicletas muy viejas, que pocas encontrables. Siempre la vemos con bicicletas viejas. Hola, mi nombre es Héctor Aguilar. Yo soy el coleccionista de las bicicletas antiguas de mi amado pueblo, Santa Ana. Viene del recuerdo, porque yo soy amante de las antigüedades, como todo el mundo lo sabe, y no hay nada más lindo que recordar. Las bicicletas me trasladan a esa época, no solo a mí, sino a la mayoría de personas. Este hombre de 61 años las colecciona hace más de cuatro décadas. Y ya tiene 20 bicicletas antiguas, como esta Chopper, que es su mayor tesoro. Esta es una bicicleta muy, muy especial, porque es de las únicas bicicletas ensambladas en Costa Rica, Chopper y marca Videca. Bicicletas de Centroamérica, significa, y su fábrica estuvo en San Antonio de Belén. Esto es del año 72. Y ella reinó durante unos 10 años, hasta que llegó la BMX y la hizo desplazada del mercado. Héctor tiene una colección de bicicletas de todas partes del mundo. Bueno, esta es la famosa bicicleta Benotto de ruta, que revolucionó el mercado en la época, en los 70's. Y tiene la particularidad de que en los aros trae un punteado para que cuando el aro se mojaba en lluvia, frenara perfectamente. Y el sistema también de mariposas en los ejes, para dejar de utilizar las llaves, porque en carrera, en competencia, el tiempo era indispensable. Esta bicicleta es interesantísima porque es traída de Yacarta, Indonesia, y ella se utilizó para turistas, y se ha utilizado para jalar turistas en dicho país. La más antigua es de los años 60, y la trajo del viejo continente. Esta bicicleta es una rally hecha en Inglaterra, modelo 60, y podemos ver el sistema de lata. El guardabarro, que es lata pura, y con ella se podía trabajar repartiendo la leche. A Héctor no le interesan las más modernas ni las más tecnológicas. Para este hombre, andar en bicicleta tiene un significado histórico, así que entre más vieja, mejor para él.